La tenemos aquí y nos damos el lujazo de tenerla, de que haya venido, de robarle su tiempo, porque la verdad que siempre está haciendo muchísimas cosas y la verdad que regalarnos este ratito es muy importante para aquí, para nosotros, para nosotras. Así que, bienvenida Marité Gonard, Presidenta del Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Bahía Blanca, docente, bueno, gestadora de dos instituciones educativas muy importantes aquí en nuestra ciudad. Así que, bienvenida Marité, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, gracias a vos en principio, como decimos, por tu tiempo, porque sabemos que siempre están a full, así que, bueno, si te parece podemos arrancar, también es madre, es abuela, es de todo, así que un currículum en lo personal y en lo laboral bastante extenso. Pero si te parece podemos arrancar por tu rol como Presidenta del Consejo, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo viene siendo la gestión? Bueno, en principio, bueno, es un rol nuevo, como dijiste vos, en educación hace mucho que trabajo, madre, también hace mucho que soy de cuatro, abuela también, pero bueno, esto es un rol distinto, que la verdad que me gusta, que creo que se pueden hacer muchas cosas por Bahía Blanca, en estos siete meses uno aprende día a día, también obviamente que se equivoca y, bueno, puede hacer autocrítica para volver a revertir todo. Lo más importante, me parece a mí, es pensar, bueno, como siempre lo digo, los ciudadanos de Bahía Blanca que han votado a todos los espacios políticos para que converjamos todos juntos en el Consejo Deliberante. ¿Cómo fue esta propuesta de que seas la Presidenta? Digo, ¿cómo se dio? Y bueno, también asumir, como vos bien decís, este rol. Y qué importante eso que dijiste del voto democrático, ¿no? Digo, estoy acá porque me eligió la gente. Eso es una responsabilidad grande. Sí, esa es la responsabilidad mayor que uno debe tener en cuenta y, como digo yo siempre, no hay que disociarse de la realidad porque, en realidad, cada uno de nosotros, de los consejeles, estamos ahí por el voto de la gente de Bahía Blanca. Bueno, en realidad, yo obviamente que pertenezco al partido, ya saben, de la Libertad Avanza del presidente Javier Milley. Yo estuve, bueno, en realidad que venía militando, es mi hijo, el más grande. Bueno, el año pasado también, cuando se fueron armando las listas, me propusieron a mí, por este rol que tengo de docente y de gestora de tres instituciones en Bahía Blanca, me resultó interesante porque creo que también se puede hacer mucho desde la experiencia que uno tiene en educación, también hay muchas cosas que se pueden aplicar desde este lugar que estoy ocupando ahora. En ningún momento pensé que iba a ocupar el lugar de Presidenta del Consejo Deliberante. Sí, bueno, estaba convencida, de hecho, ocurrió que Javier Milley sacó casi 65% de los votos en Bahía Blanca, o sea que yo soy la segunda concejal electa, por la Libertad Avanza. Y bueno, en su momento también concejales de otros espacios me propusieron, antes de que asumiéramos en diciembre, poder tener la presidencia del Consejo Deliberante, sobre todo porque, bueno, los demás partidos habían quedado en otro lugar y, bueno, Milley había ganado también a nivel nacional y, bueno, aunque perdieron las elecciones, el intendente que estaba en ese momento representándonos, había una representación bastante importante en el Consejo, que somos cuatro, así que, bueno, la acepté y, bueno, acá estoy para ayudar a Bahía Blanca en todo lo que se pueda. Esto que decís del vínculo de la educación con la política, está bueno, ¿no?, destacarlo porque creo que el docente, la docente tiene un rol transversal en ese sentido, ¿no? La educación tiene mucho que ver con la política, con las decisiones, con la visión, ¿no?, la visión de la sociedad. Me parece que el que tiene el rol docente tiene como una visión de la sociedad que, más teniendo un cargo en donde podés aportar, creo que tiene un vínculo ahí muy estrecho, ¿no? Sí, la verdad que no me ha resultado difícil en ese momento por eso. Creo que los que estamos en educación, todos los que somos docentes de cualquiera de los niveles, entendemos perfectamente el rol importante que tiene la sociedad, obviamente que la educación es la base de una sociedad, pero además, como decías vos, el vínculo que uno tiene con pares, con alumnos, con padres, con otras instituciones intermedias, creo que de todas las profesiones es la que más se asemeja a poder estar en un cargo en el Consejo Deliberante donde uno también tiene que estar consensuando, porque los que somos docentes estamos consensuando con nuestros pares, con los padres, con los alumnos, sobre todo en una educación con una visión mucho más moderna, obviamente, de la que era lo de antes. Así que no, no me ha resultado difícil en ese lugar porque es algo que vengo ejerciendo hace 40 años, la educación. Y digo, acá tenemos mucha juventud que nos escucha, que también a veces sucede esto de que hablamos como para ciertas personas que damos por entendido, por ejemplo, a Consejo Deliberante, ¿no? Y cómo podemos explicar el rol del Consejo para nuestra ciudad, ¿no? Para que se pueda demostrar la importancia que tiene. Bueno, en realidad, está bueno, yo le voy a explicar algo básico porque también cuando yo no era concejal y no participaba de estos espacios, hay mucha gente que la verdad que ni sabe quiénes son los concejales. Viste, lo damos por entendido. Totalmente. Ni qué es, ni qué hacen. Y yo también, es una de las cosas que me gustaría ir modificando, es eso también. A ver, los concejales fuimos elegidos, además, para resolverle, en todo lo que se pueda, la situación presentando proyectos de ordenanza. Obviamente, como yo lo planteo siempre, proyectos de ordenanza que le cambien la vida a los bahienses. O sea, proyectos pueden ser ambientales, proyectos educativos, que, bueno, ahí sí, como conozco el tema y es lo que más me gusta, que uno dice, ¿por qué si no hay...? Pero, bueno, podría haber colegios municipales, podríamos hacer cosas intermedias con los clubes, con los colegios de Bahía Blanca. Yo trabajo mucho también en escuelas públicas y se pueden hacer un montón de cosas. Y me parece que el rol de cada uno que tiene que ir cambiando, el rol de los concejales, cuando yo hablo de esto, digo, porque, bueno, muchos vienen de la vieja política, que a veces no se dan cuenta, porque esto es como una educación, que siempre decimos, hay que desaprender para volver a aprender. Es así. Porque todo va cambiando permanentemente, es muy dinámico. Y, bueno, este espacio que me tocó ocupar ahora es un poco eso, es como darle un refresco de algo al consejo, que no sea lo de antes, que podamos tratar en serio temas que sean importantes para la sociedad de Bahía. Y creo que eso está sucediendo también en algunos aspectos, que no sean cosas puntuales. O sea, en algunas cosas podemos estar de acuerdo con el ejecutivo, en otras no, como un montón de cosas, pero sí lo importante es ponernos de acuerdo con todos los espacios políticos y con el ejecutivo para resolver lo mejor para Bahía Blanca y para los ciudadanos que votaron y que pretenden eso de nosotros. En ese marco que decís de esta visión de refrescar un poco el consejo, ¿en qué están ahora en este momento? Digo, para la gente que nos está escuchando, para los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cuáles son los temas importantes que se están tratando actualmente en el consejo? Bueno, un tema más importante y relevante de los últimos tiempos, y que mañana también hay sesión en el consejo, es el tema del RIGI, como todos sabrán. Bueno, el lunes hubo una reunión informativa donde nos invitó el intendente a todos los espacios políticos, donde hay algunos que lamentablemente no participaron de los espacios políticos, pero también hubo empresarios, la gremial empresarial, legisladores, y donde el intendente nos volvió a explicar, ya se han hecho tres o cuatro reuniones de este tipo, yo he participado de todas, ha explicado cómo está la situación de la erradicación de la planta de GNL en Bahía Blanca, cuáles son las condiciones técnicas que serían óptimas para que eso sucediera en Bahía Blanca, pero bueno, por algunas cuestiones que son ajenas ya al municipio de Bahía Blanca y obviamente al consejo deliberante, bueno, esto estaría en duda, de hecho ya, bueno, es público, toda la gente sabe que podría instalarse en Punta Colorado, que es en la provincia de Río Negro, lamentablemente porque, bueno, el gobernador Kicillof no ha firmado el RIGI, no tiene interés en hacerlo tampoco, y bueno, las condiciones dadas para las empresas, obviamente que se van a erradicar donde tengan seguridad jurídica, claramente la provincia de Buenos Aires no se ha adherido a esto, así que vamos a ver qué pasa. Igual les quiero contar que Valeria Rodríguez, que es del espacio de Avanza Libertad, junto conmigo la semana pasada presentamos un proyecto para que el municipio de Bahía Blanca se adhiera al RIGI, porque en la ley dice, en el artículo 224, que los municipios de las provincias, aunque no se invitan a que se adhieran al RIGI, pero bueno, es como una formalidad. ¿Digamos qué es el RIGI para que la gente del otro lado lo pueda entender? Sí, el RIGI, bueno, genera un montón de beneficios para las empresas a nivel impositivo, seguridad jurídica, y eso hace que las empresas privadas obviamente se erradiquen en determinado lugar, en determinada ciudad o provincia, y esto obviamente lo que genera son fuentes de trabajo genuinas, no solamente en la ciudad donde se erradica, sino en la región y en la provincia. Sí, totalmente, claro. O sea, no es solamente para Bahía, es para toda la región de Bahía Blanca, y obviamente para la provincia, que es donde genera la mayor cantidad de ingresos a través de impuestos. Bien, perfecto, como para tenerlo ahí. Bueno, como bien decías, esto sucedió el lunes en esta conferencia de prensa, estamos más o menos al tanto, y vos dijiste algo de esta reunión multisectorial, me parece que está bueno eso, ¿no? Un poco va de la mano con lo que decías del consejo de escuchar todas las voces, de ponernos de acuerdo entre todos, entre todas, me parece que está bueno que estén todos los sectores. Yo creo que en estos 6 o 7 meses que donde ha habido cambios de gobierno, no tanto en el Ejecutivo, como también autoridades en el Consejo Deliberante, lo que valoro profundamente es esto, que nos estamos reuniendo para cosas sumamente importantes todos, y que estamos todos juntos en ese proyecto. Lo mismo en las reuniones que se generan de este tipo. Y creo que eso es lo que sirve, que hay que dejar de lado la grieta, y que todo lo que beneficie a generar puestos de trabajo genuinos, y a mejorar la calidad de vida de los vallenses, o sea, eso es lo que necesitamos en este país, trabajo y poder salir de a poco de la situación en la que hemos quedado. ¿Por qué crees vos que es importante, por qué está preparada nuestra ciudad de Bahía Blanca, digamos, para tener estas empresas, este tipo de inversión, está preparada, digo, tiene todo lo necesario, un poco, bueno, el intendente lo viene diciendo, pero digo, tu opinión. Bueno, no, yo, a ver, hablo también por, yo no me he reunido directamente con el presidente Marín, ni nada, pero bueno, sí lo que ha transmitido el intendente, obviamente que es así, es que dadas las condiciones, que es un puerto de muchos años, de aguas profundas, estar en dadas las condiciones para que en Bahía Blanca se radique esta empresa, de todas maneras no es nuevo, ellos vienen con estudios hace varios años, pero tengo entendido que en los próximos días también se acercaría gente de Petronas para poder hacer un estudio técnico y de impacto, lo mismo que estaría haciendo en Río Negro, y creo que va a tardar en, eso es lo que conversamos con el intendente, en cuatro semanas más o menos, estaría definiendo el lugar. Bien, perfecto. Bueno, y también una de las cuestiones que justamente dijo el intendente Federico Susbieles en su conferencia de prensa, es esto de que van a estar trabajando con el Consejo Deliberente para hacer aún más competitivo este proyecto en la ciudad de Bahía Blanca. Esto ya, ¿qué es lo que conversaron, digamos, de forma interna, que no sabemos por ahí, más allá del discurso, digamos, qué se está activando? No, no, creo que lo importante es que este proyecto que se presentó, que tiene que ver con el proyecto Rigue, naturalmente, nosotros que presentamos con Valeria, desde el Ejecutivo le estarían sumando algunos beneficios impositivos, no lo pude ver todavía, seguramente la semana que viene habrá algunas reuniones para eso, no lo sé todavía, para poder acompañar el proyecto nuestro, y bueno, nada, para que sea un proyecto de ordenanza, que eso también creo que le va a servir a las empresas para tener en cuenta cuando tengan que resolver en qué lugar se van a erradicar. Claro, claro, está muy bien. Y bueno, más allá de este tema que es bastante central, como bien decías, que se está tratando en el Consejo, algunos otros temas que haya, sí que a la gente le vaya a interesar, mirá, estamos tratando esto. Bueno, personalmente, yo hasta ahora no he visto otros proyectos, sí, proyectos menores, pero sí lo que se está tratando ahora, bueno, se trabaja en salud mental, muchos temas sobre el suicidio, bueno, está la mesa de abordaje. Por eso, la mesa de abordaje que es sumamente importante, donde la gente participa, creo que eso, bueno, igual es un tema nuestro desde el Consejo Deliberante, que es sumamente importante, también yo que estoy en educación, con adolescentes, creo que hay que abordarlo todo el tiempo y todos los días, eso me parece sumamente importante, que este año también haya resuelto que sea un tema del Consejo Deliberante, donde los adolescentes tienen un lugar de pertenencia también, las familias, cuando van detectando determinadas conductas de nada, de cualquier familiar cercano. Sí. Por otro lado, también yo estoy trabajando en un proyecto para poder lograr que todos los ingresos a los cargos del Consejo Deliberante, y se verá en su momento si es al municipio también o no, eso lo conversaremos, pero bueno, que sean cargos que todos los ciudadanos tengan acceso para poder ocupar un cargo en la administración pública de la misma manera, que puedan rendir un examen y que, bueno, quien se quiera presentar y cumpla con los requisitos que se necesita para ese cargo lo puedan hacer y que no sea más por amiguismo, porque es nada, es mi cuñada, mi tía, mi abuela, eso no puede seguir sucediendo. Obviamente, excepto cuando son cargos políticos, pero los cargos políticos duran cuando la gente nos vota, un año, dos o tres, no más que eso. Pero bueno, que cuando alguien quiere ingresar a la administración, que sea por concurso, porque me parece a mí que todos los ciudadanos de Bahía Blanca tienen el mismo derecho hacerlo. Es interesante eso. Volviendo a tu parte educativa, y hablamos bastante, tocamos la juventud, ¿sentís que en la actualidad se subestima la juventud? Digo, en las últimas elecciones también, ¿ves esa juventud que tiene mucho para decir, pero que capaz que se la subestima? No, no saben, estos pibes no saben, estos pibes que van por acá, que están con el teléfono, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Y a mí me cuesta mucho separar, porque yo no pienso que sea así. Yo súper valoro y como les digo siempre a los que eran mis alumnos del SECU cuando conversábamos, aprendo todo el tiempo de ustedes. Entonces, yo creo que no es así, pero sí, es cierto que mucha gente lo subestima todavía, que votan, que piensan, que en el teléfono, que están acostumbrados, o sea que, y yo la verdad que tengo contacto con muchos adolescentes, les puedo asegurar que no es así, que los adolescentes además de estar, obviamente, con las redes conectados, todas las redes, porque les tocó, les tocó esa situación en este momento, también son personas, como yo digo, son personas súper cálidas, empáticas, que se puede conversar y que cuando uno los escucha y aprenda a conocerlos, nada, no para de aprender de los adolescentes de hoy que yo creo que son, están mucho más atentos que los anteriores. No sé si porque tienen tanta información, no lo sé, porque, pero sí es cierto que, bueno, a mí la verdad, yo que, nada, que gestioné mi jardín secundario, el primario, el secundario, siempre digo, bueno, ahora la verdad que ir al secundario es un placer hablar con los adolescentes. También hay muchos jóvenes en participación en la política, ¿no? Me parece como jóvenes comprometidos con distintos temas, esto que decíamos, ¿no? Salud mental, ambiente, temas que están en agenda. Adicciones, con todo. Totalmente, y que lo llevan adelante los jóvenes, ¿no? Sí, que lo llevan adelante los jóvenes y súper bien, porque yo veo, presentan proyectos que a un adulto no se le ocurrirían, proyectos súper interesantes que tienen que ver con la tecnología, con ese intercambio que tienen también todo el tiempo, porque tampoco es que creo que todo sea tecnología, de hecho, tienen mucho intercambio entre ellos con los adultos, creo que están siempre alertas, a mí me parece que está bueno y que no hay que subestimar a los jóvenes en absoluto. Sí, y esto que vos decías también me parece interesante, ¿no? De bajar un poco la información también, ¿no? De, bueno, el consejo, por ejemplo, no sé, que esté abierto, que se entienda, que se pueda saber en las escuelas, bueno, hay un consejo deliberante, qué es, quiénes lo componen, ¿no? Llevarlo como, bajar un poco la información y que no sea algo ajeno y que ya desde más jóvenes o más adolescentes podamos saber, incursionándose en la política, porque la política es transversal, ¿no? No tenés que ser concejal para hacer política, entonces me parece que eso está bueno, ¿no? Desde la educación, por ahí, bajar la información y llevarla. No, obviamente, nosotros en el consejo tenemos todos los viernes, se pueden inscribir también si no lo sabían, supongo que sí, porque le mandamos esto a Diegev y a las escuelas todas de la provincia para, de la región nuestra, obviamente, de la región 22, para que se haga extensivo a todos los colegios a nivel secundario, quinto y sexto y hay escuelas que tienen menos alumnos van desde cuarto, entonces los viernes recorren el consejo y tenemos una persona que les explica qué función cumple, qué hacen, yo creo que eso es re importante porque los chicos si no lo ven como algo lejano y es lo que dijiste vos, creen que para hacer política hay que hacer un concejal y no es así porque política se hace todos los días en el colegio, de hecho nosotros hemos puesto en práctica quiénes quieren ser líderes, quiénes quieren dividirse en los grupos, o sea, es muy importante que desde el primer año, no solamente en quinto y en sexto digo yo, ellos puedan transitar todo eso como algo natural, resolver, resolver cuestiones del colegio también me parecen importantes, obviamente que siempre tiene que haber un adulto que esté supervisando eso, solamente o acompañando eso, pero que bueno, yo siempre digo, si uno deja a los alumnos crear proyectos como hacemos nosotros y proponer proyectos para hacer es sumamente interesante, son proyectos geniales que tienen que ver con contenidos o con cosas que a ellos les interesan, que es lo que estábamos hablando, adicciones, bueno, un montón de cosas que pasan en la adolescencia. Esto que decías del acompañamiento del adulto pensaba en qué importante también es el rol del docente, ¿no? Y más en los tiempos de hoy en día, ¿no? Donde muchas veces es, o sea, hay que estar en muchísimos lugares, adentro del aula, afuera del aula, pensando en la individualidad de cada alumno, también conversando con esas familias, conversando con el equipo docente, con el equipo directivo, ¿no? El rol del docente hoy es siempre, pero me parece que hoy tiene muchísimas otras aristas que antes no tenía. Sí, no, el rol del docente ha cambiado totalmente, porque todo lo que tiene que ver con las cuestiones afectivas, en realidad, como decimos ahora en la educación cuando hacemos las jornadas, es muy importante y poder desarrollar habilidades sociales en los chicos y que entiendan lo que es tener habilidades sociales es sumamente importante. Ahora, lo académico es importante, pero bueno, tuvimos que pasar por una pandemia donde ahí uno tuvo que darse cuenta que, bueno, aprenderse puede aprender en tu casa, online, pero poder sociabilizar con el otro, contarle lo que te pasa, mirarte, verte, que si estás llorando, que si uno está angustiado, que si estoy enojado, que si te contesto mal, que si te miro mal, eso es únicamente socializando. Entonces también la escuela y la escuela moderna también ha modificado y tiene que ir modificando esto, que el rol del docente tiene que ir cambiando y acompañando estas necesidades que tiene hoy en día, que no son solamente académicas. Sí, sí, eso que decís es fundamental, porque en la sociedad de hoy a veces nos olvidamos de eso, no va tan rápido todo y nos olvidamos de que a veces somos personas. Claro, de que una mirada, de que un gesto, capaz que a ese pibe, a esa piba le cambia el día de un profe que se siente y lo escucha. Exactamente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás hoy? Se van todos y te quedás y ahí eso no sabes hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede dimensionar en la otra persona, ¿no? Eso es lo más importante porque además siempre es fácil, pero bueno, si uno no está bien, si lo está pasando como adolescente, como alumno o alumna, lo está pasando mal, obviamente que no va a aprender, entonces no debe existir. Claro, es el contexto. Es el contexto. No voy a aprender, por más que a mí me reten y me saquen del aula, eso no existe más. Es eso, es el diálogo, es la conversación, es la escucha, es el profesor que está atento y que se da cuenta que cuando algún alumno pasa esto, no solamente, como siempre digo, los que molestan, sino los que pasan desapercibidos, porque si no siempre pensamos en el otro. Sí, ha cambiado totalmente o se le han sumado más roles al docente. Pero lo más importante es el acompañamiento, porque ya te digo, online todos aprendieron, pero el contacto y la sociabilización y la escucha no era online, era presencial. Totalmente, totalmente. Y ahí la familia también, como la tercer pata, y te pensaba, digo, siendo madre, siendo abuela, qué importante también del otro lado la predisposición para con el docente, porque a veces pasa, viste, esas rispideces de, no, que imagino que debe suceder, no sé, yo siempre digo, del lado docente lo pienso, y como esa gente que dice, ay no, a mi hijo no me lo toques, pero debe ser difícil también, digo, estar del lado de madre, de abuela, que te digan cosas de, y me parece que está bueno eso, ¿no? La pata de la institución, del docente y del familiar en trabajar en conjunto, ¿no? Es que así debe ser, se deben trabajar institución y equipos directivos juntos con las familias y con los alumnos, es de a tres, no es solo, pero sí es importante siempre decirles a las familias, ellos tienen que confiar en la institución y en sus hijos, porque a veces también existe una disociación entre lo que los alumnos, alumnas nos dicen a nosotros en el colegio y la cuestión familiar, muchas veces ocurre ese, porque cuando después vamos a hablar con las familias, claramente tienen otra visión de lo que está pasando y a veces lo que los chicos cuentan en el colegio, la mayoría de veces es realidad, que a veces no se animan o no pueden o no hay tiempo por las cuestiones ahora laborales, un montón de cosas, entonces yo siempre pido que en el colegio cada una de las personas que trabaja ahí se tome su tiempo para escucharlos, sean como decimos, profesores, equipos, la preceptora, recontra, el rol del preceptor es súper importante, de quien ayuda en el colegio, porque a veces se han detectado cosas porque, a ver, lo cuentan o lo escuchan y le dicen al profesor, fíjate que estuve escuchando tal cosa, habla con ellos porque me parece que está pasando, yo creo que siempre es fácil, pero ahora creo que está muy potenciado eso, mucho más, mucho más potenciado. Marité, para ir cerrando y para no robarte mucho más tiempo, en principio agradecerte por haber venido y bueno, si querés dejarnos, digamos, dentro de este rol y de todas las temáticas que hemos tocado y también de tu transversalidad con la educación, la política, demás cuestiones, ¿qué esperás para nuestra ciudad o qué te gustaría que siga sucediendo dentro del consejo, dentro de la educación? Bueno, nada, espero para nuestra ciudad, bueno, primero que a partir después de, bueno, de las desgracias que tuvimos con el temporal, que bueno, fue algo ajeno obviamente a todos el 16 de diciembre, que de a poco se vaya reconstruciendo lo que tiene que ver con el edilicio, yo sé que hay muchos barrios, hay muchos proyectos, hay muchos proyectos, se están haciendo cosas obviamente desde el ejecutivo, lleva tiempo, por eso yo a veces a la gente le digo que hay que tener paciencia porque pasaron seis o siete meses, es todo complejo también y también espero que desde lo educativo, desde la seguridad, que también creo que esta fuente saliendo bien, pero bueno, seguramente siempre hay cosas para mejorar, como digo yo, en la educación, nada, y desde el consejo poder hacer, recibir todas las propuestas de los vecinos, también esto lo quiero decir, que lleguen a mesa de entrada o que quieran hablar conmigo o con cualquier concejal, que por favor se presenten, presente notas, porque tenemos que estar y estamos a disposición de los ciudadanos de Bahía Blanca para lo que también crean que es necesario y que a veces nosotros no lo estamos viendo desde el consejo deliberante, así que quiero tener un consejo abierto deliberante para que la gente, bueno, este año se volvió a instaurar la banca 25, que fue importante, fue por el tema del agua, pero eso está abierto, yo quiero que eso suceda porque es muy importante escuchar a los vecinos que se acerquen, que nos puedan decir sus propuestas, qué está pasando, la evaluamos y si hay que hacer un proyecto de ordenanza y acompañarlos, obviamente que lo haremos desde el consejo deliberante y si hay que hacer alguna consulta en el ejecutivo y trabajar con ellos también, la idea es trabajar todos juntos para mejorar todo lo que necesiten los ciudadanos de Bahía Blanca. Gracias Marité por haber venido. Gracias por invitarme. Vamos cerrando ya entonces este Newstrix, como decimos, algo un poco atípico, pero que valió la pena realmente en esta mitad de semana, la tuvimos aquí a Marité Gonar, Presidenta del Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Bahía Blanca, también profesora de educación inicial, primaria, estadora de instituciones aquí en nuestra ciudad, en lo educativo, así que muy interesante. En los controles lo tuvimos a Rafa Redondo en la parte de audio, en la parte de video la tuvimos a Flor Ancelli y les agradecemos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este Newstrix. Si les parece, nos reencontramos mañana jueves a las 13.30 con más de este Newstrix aquí por Vorterix Bahía. Vorterix. 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 Voterix. Gracias.